Esta placa es la StenMaker ESP32. Es una placa muy interesante que está controlada por el famosísimo ESP32 en una de sus versiones más potentes, la WRUM32, que nos da una buena cantidad de memoria, un buen nivel de procesamiento y además nos permite controlar un montón de sensores. Fijaros que tiene un formato muy interesante, formato de Arduino Uno, y nos va a permitir dos cosas. Por un lado, utilizar todos los SIL que tuviéramos conectándolos encima, porque directamente la podemos conectar encima, y el desarrollador de la placa ha tenido cuidado de utilizar las patillas comunas a ese formato, es decir, la alimentación está en el mismo sitio, analógico, en el mismo sitio, digital, hay todos los demás conectores, como por ejemplo el I2C con su SDA y SCL, están justo en el sitio que uno espera encontrarlos, y además tenemos toda esa potencia de ese procesador que nos va a permitir hacer un montón de cosas. Una placa muy potente, una placa muy interesante, pero además una placa muy pensada para trabajar incluso aunque tengamos un nivel inicial de conocimientos, porque fijaros que podemos utilizar un montón de pines. O sea, no solamente podemos conectarlos a los laterales, que además tienen esta maravilla de etiquetas, que nos permiten saber desde cualquiera de los ángulos qué es cada uno de los pines, esto me encanta, la accesibilidad y la facilidad de verlo, en mi caso que ya necesito gafas para ver los numeritos de cerca, aquí está más que indicado, de forma estupenda, pero es que además cada uno de los pines tiene desdoblado una tierra y una alimentación, con lo cual si nosotros vamos a utilizar los sensores más usuales o los módulos más usuales, este relé pues tiene alimentación, tierra y señal, este sensor de temperatura y humedad tiene alimentación, tierra y señal, cualquiera de ellos lo vamos a poder conectar directamente, solo necesitamos un cablecito de tres pines, conectamos nuestro positivo, nuestro negativo, ya según los caprichosos que seáis, yo soy muy de que el negativo siempre tiene que ser negro, el positivo sí puede ser rojo sino blanco, y la señal, el que queda, pues veis que estos mismos tres cablecitos que tenemos aquí conectados directamente, pues los llevamos al pin que nosotros queramos, y ya tenemos nuestra alimentación, nuestra tierra y nuestro sitio, imaginaros que lo quiero poner en el 12, pues simplemente me pincho esos tres ahí, y ya tendría conectado mi sensor, no necesitamos placas de prototipo, no necesitamos intermediarios, y la conexión es muy sencilla, ¿cuántos sensores podemos poner? pues vemos que aquí tenemos 6 en este lado y 5 aquí, con lo cual tendríamos 11 digitales, y aquí tenemos directamente en el lado de los analógicos, tenemos 4, con lo cual podríamos conectar cualquiera de estos sensores analógicos, que mantengan ese formato de tres patillas de forma directa, veis cualquiera de estos dos, de humedad o de agua, los dos tienen ese tipo de conexión, pues los conectaríamos a nuestro analógico de forma directa, pero es que además también han incluido aquí, en esta parte, conectores del protocolo I2C, muchos dispositivos lo utilizan, por ejemplo, esta pantalla LCD, en lugar de utilizar todos estos pines, pues solamente tenemos que utilizar este adaptador, que nos da la conexión I2C, tenemos nuestra tierra, alimentación, SDA, y SCL, si miramos en todo este bloque, que son todos los pines, están duplicados, para que podamos poner mucho, conectar muchos módulos directamente I2C, pues aquí los tenemos todos, alimentación, tierra, SDA, y SCL, o sea que solamente poniendo, los cuatro cablecitos aquí, y aquí, podríamos conectar, todos estos dispositivos, directamente, una monada, de placa, muy sencillo de utilizar, yo la estoy recomendando mucho, para gente que está empezando, porque nos ahorramos muchos problemas con la electrónica, utilizamos todas estas placas, que mantienen esa conexión de tres patillas, y directamente, la conexión es súper sencilla, alimentación, tierra, y señal, utiliza el, USB, de tipo B, el grande, el que utilizaban los primeros arduinos también, personalmente no me gusta, son cables muy aparatosos, pero tiene una gran ventaja, y es que, la soldadura, es muy fuerte, fijaros que aquí, es una soldadura a través de agujero, y este conector, no se va a soltar fácilmente, vamos a poder utilizar esta placa, durante mucho tiempo, sin que, se nos suelte este conector, que muchas micro USB, mueren por ahí, o sea, un punto a favor, otro punto muy interesante, tenemos una alimentación externa, entre 7 y 12 voltios, podemos conectarle cualquiera, de estos, de estos transformadores, que nos dan un amperio, dos amperios, la conexión es la típica jack, y al conectarlo de esta forma, vamos a conseguir alimentar la placa, perfectamente, para equipos muy muy potentes, vamos a poder trabajar bastante, y vamos a hacerlo así, porque además, vamos a sacar la alimentación, directamente de la placa, según le conectemos, un servo, o un relé, o lo que sea, toda esa alimentación, la podemos sacar por ahí, a través, de nuestro conector jack, cuando le he dado la vuelta, se ha visto, también incluye, un conector, un conector, de tarjeta micro SD, o sea, que podemos directamente conectar, esa placa micro SD aquí, y directamente, accedemos a guardar datos, de la placa, tenemos SP, tenemos wifi, tenemos bluetooth, tenemos tarjeta SD, tenemos una fácil conectividad, estamos teniendo, una placa muy pensada, para trabajar el IOT, el internet de las cosas, vamos a tener nuestros proyectos, de prototipo conectados, en un momento, mandando datos, midiendo datos, de una forma muy muy sencilla, pero además, si lo miráis bien de cerca, veis que tiene, muy buena serigrafía, explicando muy bien, los componentes, cada uno de los nombres, de los pines, como os he enseñado antes, en la etiqueta, el fabricante, que es Key Studio, yo creo que lo ha hecho, bastante bien, tenemos la serigrafía, la conexión del SD, para que sepamos, cómo lo vamos a trabajar, y además, aquí tenéis, una pequeña sorpresita, en esta parte de aquí, nos dice, cómo podemos medir, el voltaje, y la intensidad, el consumo, la potencia, que está utilizando la placa, con lo cual, tenemos, en un solo montaje, la capacidad, de saber, cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos trabajando, vamos, viene de maravilla, el que aquí le conectáramos, un panel solar, verdad, y supiéramos, cuánto estamos consumiendo, y pudiéramos controlar, un poquito, el funcionamiento, de todo el sistema, una característica, muy interesante, de esta placa, es que nos permite, trabajar, eligiendo el voltaje, de la alimentación, de todos estos pines, con 3 voltios, o 5 voltios, para el ICP, lo normal, es trabajar, con 3 voltios, que es el voltaje habitual, si vamos a trabajar, con entrada analógica, y en la entrada, el voltaje, con el que podemos medir, tranquilamente, todas esas señales, analógicas, en cambio, si vamos a utilizar, elementos, que necesitan, más potencia, como podría ser, un relé, o como podría ser, un servo, pues podemos cambiar, a 5 voltios, y de esa forma, estos elementos, que necesitan, más potencia, pues van a funcionar, perfectamente, en definitiva, una placa, muy potente, una placa, muy pensada, y una placa, muy interesante, tanto para el que está, empezando, no ahorramos montaje, como para los que, ya tienen un poquito, más de manejo, pero lo que queremos, es hacer montaje, rápidamente, queremos tener, nuestros prototipos, funcionando, con facilidad, y en un momento, hay que comprarla, una placa, muy sobrevive,